Esta jornada tendrá una duración de tres días y tendrá la extensión de la 37 Norte de Prolongación Reforma al Boulevard de Hermano Cerdán y de la Avenida 8 Poniente, acá abajo, de la 37 a la 35 Norte. ¿Qué esfuerzos, qué trabajos constarán? Será la poda de pasto y chapeo de 2.500 metros cuadrados, la poda de 34 árboles y el derribo de 7 de los mismos, el barrido manual de 2.500 metros cuadrados, el retiro de 7 macetones y la siembra de 14, el retiro de 15 elementos de la vía pública como sillones, llantas y muebles.